Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, los seguidores de Mami Blanca. En este día vamos a preparar una deliciosa colada que le gusta a mis hijos y es nutricional para cualquiera que se la pueda tomar. La van a preparar con dos litros de agua, media libra de avena, una maracuyá, dos naranjillas y una zanahoria, canela y azúcar. Para preparar estos ingredientes tenemos que primeramente poner a hervir el agua. Tenemos que prender la cocina. Ahora, luego poner los dos litros de agua que equivalen a ocho tazas de colada para darles de comer un delicioso desayuno nutricional a sus hijos. Echamos la canela para preparar esta deliciosa y nutricional colada. Vamos a la panita, si quiere ver a Mami Blanca, seguir preparando estos deliciosos alimentos caseros. Vamos a seguir ahora a licuar la colada para luego echar a la olla. Ponemos, ya la avena está lista en la licuadora, ponemos la naranjilla. Bueno, ahora vamos, para poder licuar la avena con la naranjilla, zanahoria, vamos a ponerle un poco más de agua y vamos a proceder a licuar. Ponemos con Mami Blanca, que está haciendo el procedimiento de licuar los ingredientes. Ya está licuado ahora lo que es la zanahoria, la naranjilla, la avena y vamos a proceder a ponerle en la olla para que se pueda cocinar. Ahora ya estamos poniendo la avena que necesitamos en los dos litros de agua para preparar la deliciosa colada nutricional para nuestros hijos y nietos y todos los que quieran tomar en su casa pueden preparar esta deliciosa colada. Le ponemos un poquito de agua para licuar la naranjilla. Y proceder a ponerla en la olla. No se licua demasiado. Ya está licuado. Ya está licuado la naranjilla. Ahora vamos a retirar y a poner en la colada. Ya está lista esta colada que se ha preparado en 30 minutos. Voy a apagarla en este instante para luego servirla y poderla servir. Bueno, mis queridos seguidores de Mami Blanca, ya está la colada lista para servirse. Suscríbase y toque la campanita de Mami Blanca y Dios los bendiga y nos vemos la próxima.